Interesante amigos, el CITES sanciona a Ecuador y pide a sus países miembros suspender el comercio de tiburones que provenga de nuestro país situación bastante interesante que ocurre en medio de las tensiones que tiene Ecuador con México por las situaciones comerciales esto es lo que vamos a ver amigos en este video Hola amigos, un saludo, bienvenidos nuevamente aquí en su espacio, Regional World Breaking News Así es señores, la Secretaría de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flores Silvestres, CITES emitió una notificación en la que solicita a los países signatarios suspender el comercio de tiburones y rayas provenientes de Ecuador La notificación no es una sorpresa, Ecuador fue advertido ya en noviembre del 2023 y tenía un plazo de 120 días para responder satisfactoriamente a los requerimientos exigidos por CITES A pesar de que el país presentó documentación, esta no fue aprobada El Ministerio de Producción y Comercio Exterior, Inversiones y Pesca confirmó que el viceministro de Acuacultura y Pesca del Ecuador, Andrés Árez, dejó el cargo Aún no existen detalles de los motivos de sus salidas, dice aquí en esta información Desde el 11 de marzo, Ecuador está en la lista de países a los que no se les puede comprar ninguna de las 12 especies de tiburones y rayas que se encuentran protegidas por la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flores Silvestres, CITES Esto ocurrió después de que el Comité Permanente de CITES destacó la documentación Descartó la documentación presentada por las autoridades ecuatorianas en respuesta a las recomendaciones de correctivos que se les había solicitado desde noviembre del 2023 A través de una notificación, la Secretaría de la Convención solicitó a los países signatarios que informen a todas sus autoridades de aplicación de la ley y aduaneras sobre la recomendación de suspender las transacciones con fines comerciales de tiburones que provengan de Ecuador y cuyo país de origen sea el Ecuador y que ejerzcan la diligencia debida para evitar la aceptación de estos animales por inadvertencia Previamente en su reunión número 77 en Ginebra, el Comité de CITES ya había hecho una primera recomendación para que las partes suspendieran este comercio Sin embargo, se otorgó un plazo de 120 días, dice este dato aquí amigos para que Ecuador establezca requisitos para alcanzar niveles sostenibles del comercio de tiburones Un poco más del dato amigos, es bastante extensa esta información En concreto, CITES le pidió a Ecuador que determinara la capacidad de pesca de tiburones es decir, el nivel de precisión que pueden resistir las especies sin verse perjudicadas sus poblaciones También pidió que se establezca en base a datos científicos disponibles cupos sobre el comercio de tiburones y rayas es decir, cantidades máximas de tiburones que pueden ser comercializados sin ponerlos en riesgo Además solicitó que se establezcan límites de capturas incidentales Estas son aquellas que ocurren de manera accidental cuando los tiburones caen en las redes y en suelos de los pescadores que los pescadores arrojan al mar para pescar otras especies La razón de esta última petición es de que según la norma ecuatoriana solo se pueden comercializar tiburones que hayan salido pescados incidencialmente El problema es de que no existe un límite o porcentaje máximo que pueda ser considerado como pesca incidental Así debido a ese vacío, miles de tiburones continúan siendo capturados y comercializados bajo la excusa de incidentalidad, aseguran los expertos Una suspensión esperada, dice también esta información Para dar respuesta a los requisitos establecidos por la CITES El Instituto Público de Investigación de Agricultura y Pesca presentó a la CITES un informe sobre los porcentajes máximos de permisibilidad de incidencia de tiburones en los desembarques pesqueros de Ecuador Dicho informe a la que Dicho informe a la que la operadora espaciadora Emonga Bay y Latam tuvieron acceso consta de 17 páginas en las que presentan datos generales del 2012 al 2022 Sin embargo, la CITES consideró insuficiente la información proporcionada por la IPAP. Para Cristina Celé, directora de la organización ambiental One Health Ecuador, el documento debía ser más específico e incluir datos como por ejemplo el estado de salud de cada especie de tiburón y raya, ubicación espacial y otros detalles que son necesarios para entender el impacto que tiene la pesca incidental de estas especies, dice la información. Es un documento bastante largo el que han publicado aquí. Bueno, también lo vamos a dejar amigos, a esta información les vamos a dejar también en la descripción el link de esta sanción que ha recibido Ecuador en el sector pesquero para que ustedes también lo tengan como referencia. Muy bien, entendemos por qué CITES no retiró la recomendación de suspensión de comercio de tiburones, dice Celé. En su opinión, el documento es deficiente y ratifica lo que aseguraba CITES en su primer informe. Y IPAP no tiene los recursos ni económicos ni técnicos ni las facilidades para realizar su trabajo de manera específica y tecnificada. Bueno, gobiernos que no le preocupa nada en la inversión en los sectores productivos de nuestro país no nos sorprende que todas estas entidades trabajen a la de Dios, más o menos es lo que nos podemos dar cuenta. Además del informe de porcentajes máximos de pertenecibilidad de incidencia de tiburones, Ecuador también entregó tres dictámenes de extracción no perjudicial, DEMF. Estos son estudios científicos sobre las poblaciones de animales y plantas que los países deben realizar si es que desean exportar especies que están protegidas por las CITES. Si tienen resultado positivo, la especie podrá ser exportada. Si no, su comercialización estará prohibida. Pero además, para conservar efectivamente las especies no basta que los DEMF sean positivos, sino que deberían determinar un límite de cuántos animales pueden exportarse. Contar con un DEMF positivo es obligatorio e indispensable para poder comercializar especies enlistadas en CITES. Sin embargo, en este caso, durante los últimos años, el país de Ecuador ha incumplido varias ocasiones el artículo cuarto de CITES, que exige permisos de exportación para las especies que se encuentran protegidas por este convenio de segura. Hugo Echeverría, abogado especializado en temas ambientales, dice esta información. Bueno, amigos, como ustedes pueden ver, bueno, hay un poco más de información, realmente es bastante extensa la información. Como les digo, les voy a dejar el dato completo sobre estas sanciones que está recibiendo Ecuador. Como pueden ver, amigos, cada vez más y más maldiciones. Al parecer nos están cayendo con este gobierno de Daniel Novoa, que por un lado o otro nos dan malas sortes. Ahora el sector pesquero también, en este caso de tiburones y eso, que dicen que ha sido sancionado en nuestro país. Ok, amigos, este es el dato que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse y nos vemos en la próxima. Saludos. No se olviden de suscribirse y nos vemos en la próxima.